Cuando se aparece el niño Hay relámpagos y truenos Se alebrezan los volcanes Favor de nuestro universo Y en Culiacán hay un niño A quien le digo mil versos Como me hierve la sangre Que circula por mis venas Si les estorba mi padre Vayan comprando sus venas Por mi padre doy la vida No gustó la fresco entera No me importan cuántos peces Si no les he de cargar A mi me criaron los lobos Y me enseñaron a hollar Si vienen comprando el cuero Caro lo van a pagar Hijo de tigre pintito Salió igualito a su padre Dicente de condiciones No ande haciendo tanto alarde Pa' que lo sepa y entienda Que se jode en el grande Me voy para una encerrona Con hembras de Culiacán Con mi conjunto norteño Que me vengan a tocar Que saber regalo caro Se despelo Maltasar Voy a darles un consejo Y no quiero acalambrarlo Que lo mejor de dos a dos Lo mejor es no jugarlos No hagan hoyos Donde hay topos Después tengan que taparlos